Nunca se sabe, nunca se sabe, a la mierda Muy buenas chavales, que tal estáis, yo estoy muy sudado, rayado, semicabreado Una mezcla de sensaciones que ahora entenderéis por qué Vamos a ir por partes Primero, ¿dónde estamos? En las playas de Almería que son preciosas, maravillosas, ¿a que sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Las medusas sí que son preciosas Ya me ha hecho el spoiler aquí Y digo, bueno, poco a poco lo iré diciendo Bueno, hermano, tú estás viendo eso No sé si lo habrás grabado con el móvil, pero es que hay mil No, sí, están grabadas con el móvil porque con la GoPro quizás no se aprecia Aquí se ven en cámara, se verán 30 Pero es que todo por la costa, todo por la costa hará dos mil De hecho, pondré aquí escenas que he grabado con el móvil Porque el móvil tiene zoom, no es como la GoPro Para que veáis la cantidad de medusas que hay, que es increíble Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Están las medusas aquí, pero es que la aventura no empezó aquí Realmente íbamos a una playa, pero no hemos caído que estamos en pleno agosto En Almería Y claro, aquí hay mucho turismo, viene mucha gente Hemos querido ir a una playa a saltar al agua Y en la playa no se podría ni entrar con el coche Es que no se podía poner parking completo Y nos quedamos así Y digo, bueno, pues vámonos a otra playa que está un par de kilómetros Encima la conocéis Que el típico acantilado está un poquitín más para allá Y lo que hemos hecho es avanzar un poco más para buscar cosas nuevas ¿Cuál ha sido la sorpresa para mal? La mala noticia Que está lleno, llenísimo de medusas Entonces, hemos caminado un montón por la montaña Por el acantilado Mira, es que no se apareciera en cámara Pero estoy chorreando en sudor Y es que ahora no nos podemos ni bañar por la cantidad de medusas que hay Entonces, había dos opciones La primera, nos vamos a casa y la aventura de hoy no existe O buscamos la aventura con medusas Que no sería la primera vez 20.000 medusas, chavales Si lleva este vídeo Y nos bañamos con 20.000 likes Bueno, mi intención es buscar rato de parkour por ahí Saltar con medusas por debajo Y no sé si habrá algún momento en el cual podamos saltar al lado de las medusas Porque literalmente hay una plaga No es que hay medusas Es que hay plagas de medusas Vamos a ir investigando y a ver lo que encontramos Puede que esta aventura sea un mojón Que no hagamos nada O que encontremos cosas súper chulas, súper únicas y súper nuevas Bueno, si este vídeo está subido Es que algo ha pasado Vale, no ha pasado ni un minuto Y lo primero que hemos dicho Bueno, se ha dicho al Taizen Aunque Taizen me ha dicho, ¿vale? Pero si vas tú primero Es que como ahora vimos el viento llevaba las medusas para allá Justo aquí en esta parte parece que no hay Entonces el plan, parece El plan sería saltar justo ahí e irse rápido para allá Yo voy a saltar con las gafas Porque nada más saltar me voy a poner las gafitas Voy a mirar por debajo Pero bro, yo voy sin gafas, tío Pero vas con tenis Con tenis, ¿y qué? No veo nada Te protege Si hay una medusa debajo te protege, tío Ah, no me pica toda la pierna, ¿no? Pero tengo un bañado de LR que me da poderes No me acordaba de eso Ha pasado otro minuto Y le hemos avisado a Evita y Mario para que bajen También a Joey para que comprueben si hay medusa o no Tenemos una justo ahí No se verá en cámara Pues el resplandor Pero hay justo uno allí Cada vez está más para la izquierda Es que está No sé si se verá Hay una cosa marrón-verde justo ahí Como tardemos mucho más La medusa se mueve para adelante Bro, que van todas para acá Mira, 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 mira Van todas, bro Tío, y la aventura de saltar con las medusas, bro ¿Qué dice, bro? Y si no llego allí ¿Cómo no va a llegar, bro? Vale, yo si Joey me confirma que puedo Yo me tiro Me la sudan las medusas Joey, asómate Vale, creo que aquí tenemos a la primera concursante Que me caigo, que me caigo, eh Mírala Dios, que está aquí arriba, ya Que está subiendo, eh Mira, 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 mira Mírala, mírala Ah, mis pies Hermano, yo diría de actuar ya Porque la medusa que estaba ahí Se fue un poquito para la derecha O sea, se ha puesto en la zona de salto Y ahora mismo Pero es más que lo que pasa Que con el viento Es que luego puedo saltar Y se me pone encima Pero es que da igual Es que todas esas medusas están llegando Hay que hacerlo, hay que hacerlo Ya, ya Tengo calor, grábame Joey, voy Hermano, grábatelo en pof, tío Yo quiero verlo esto en pof Por si me trago la medusa, ¿no? Sí No, tú graba por si bloqueas ¿Y yo cómo salto luego? Eh... Claro, es una muy buena pregunta Claro, me dejarías aquí Esperando a la medusa, ¿no? O sea, quiere que la medusa venga por mí Pero no pasa nada Me tiran la GoPro Dale, dale, dale Nunca se sabe Nunca se sabe ¡A la izquierda! ¡Dios, a la medusa! ¡Dios, tiene una de la izquierda! ¡Cuidado! ¡Cuidado, bro! ¡Múrrete! Que no, que broma Tengo la GoPro Tiraros vosotros de mientras Sí, tiraros ¡Va, va, va! ¡Va! ¡Dios, a la medusa! ¡Va, May! ¡Toma! ¡Azarta! ¡Va, May! Primera etapa de las medusas superada Uf, ya me he mojado Menos más Vale, ya que por lo menos me he hidratado Ahora tengo que investigar Todo lo que haya para allá Todos los datos de parkour Pozos submarinos Todas las medusas Comienza la aventura Chavales, antes de continuar con el vídeo Deciros que este vídeo está patrocinado Por los bañadores Y no cualquiera Sino los rosas del R Porque casualmente Concretamente Venimos todos conjuntaditos Mira, mira Es que vamos a superar Parece que ha sido puesta Pero no Es que son muy bonitos, tío Los rosas son muy claves Es que también están los amarillos Los naranjas no Porque se han agotado Yo siempre lo digo Daros prisa que se agotan los bañadores ¿Lo digo o no lo digo yo, Will? Ese no lo tengo ¿No lo tienes? Pues ya no existe Todo vendido Me he quedado sin él Pero por lo menos Es por una buena razón Que es porque os encanta Y lo compráis tanto Que yo no me quedo con Me quedo sin ellos Porque lo tenéis todos vosotros Y yo os lo cedo Lo ponemos porque bien Dentro saltamos de roca La liado En el vídeo de Granada ¿Qué te pareció? Que nos metimos casi dos horas Por el medio del bosque Con agua, escalada Palos, pinchos De todo Y el bañador Pecable Es un bañador A prueba de bomba El bañador LR Estaréis viendo en pantalla Aparte de los bañadores Todos los productos de LR que hay Que hay mochila Hay estuches Hay camisetas Hay absolutamente de todo Échale un vistacito Que les envío a 24 horas Y es la mejor manera De apoyar el canal Porque esto puede Que haya gente que no lo sepa Pero muchos vídeos Los tenemos en amarillo ¿Qué significa en amarillo? Que tiene actividades peligrosas Es decir Todos los vídeos que subimos Son prácticamente Es decir Que casi todos los vídeos Que tenemos en el canal Por no decir todos Inflingen esta norma Y la ropa de verdad Que es la mejor manera Con diferencia De poder apoyar al canal Y a la squad Y poder hacer que nos vayamos De viaje Que vamos a hacer cosas Y que no estemos encerrados Sin salir de WorldCard de Almería Que es de donde vivimos Así que muchas gracias A todos los que tenéis Un productito de línea recta Y ahora sí que sí Vamos a investigar Que hay por esta playa Es que no iba a hacer la broma Pero es que he visto Los tres bañales rosas Y he dicho Hostia es que Venga a hacerla Seguimos investigando aquí Saltito y cosas Pero es que mira Qué tirazo de medusa Y ahí Y ahí Voy a sacar el moiz Para grabar eso ahora mismo Mírala la tía Toma Bien grande Es un medusón Tanda que no se ve Con el moiz Y que se ve chaval A ver chavales Para eso es que aquí Para atravesar Hay que hacer Un poco de Bueno Escalada O algo Vale Yo creo que voy a bajar Y te digo Es fácil De una ¿De una? Yo bajo sin ayuda Por aquí Es fácil Bueno la última parte A mí la parte Que me preocupa Para la Evita Es esta última ¿Cómo que da igual? Pensaba que era un gato Joder Mira a tu novia Bro por donde está Se la suda Y ahora Me agarro de aquí Y listo Ya estoy Segundo Vamos con la Evita Chaval Mejor que tú Cagón Hemos estado Investigando Hemos caminado aquí Un rato Y estamos en una zona Completamente nueva Que no se puede Seguir pasando por ahí Y hemos dicho Hostia Bajamos Y cuando me voy a ir Me dice Joey Espera Lo que le he hecho ha sido Le he cogido el hombre Y le he dicho así Y yo ¡Onda! Habría que saltar mucho Porque Son de esos saltos Que son una mierda Porque tienes que pasar rocas Hasta el último segundo O sea Estás entrando en el agua Y tienes que seguir pasando rocas Ya empezamos con el infarto Joey ¿Qué te parece un salto así? Yo creo que me doy con las rodillas Yo no llego No, no, o sea Es mucha, mucha distancia Incluso te he tenido que tener mucha preci Lo hemos mirado Y es como En verdad No sé, ¿eh? Esto es un salto de Lo tiro con una fuerza de 8 pies Mira, 8 pies Habría que saltar con una fuerza de 10 Pero es que Hay que pasar demasiado, tío Demasiado, demasiado, bro Que se tiene que hacer en verdad Hay que hacer unos huevos A ver Lo bueno es que profundidad hay Aquí pensamos que las medusas Bueno, pensamos Por lo menos no se ven Vale Hemos estado un rato Debatiendo fuera de cámara Y el salto de parado Tenemos dudas Reales dudas Y ha dicho Tyson Yo me voy a tirar corriendo Y ha dicho Vale, corriendo tiene sentido No hay mucha carrería Bueno, en verdad Si vas a hacer un poco de media luna Y salir volando Pero es que luego me ha dicho Ya que me tiro corriendo Me tiro a front Obvio Hay que regular un poco La balanza de la adrenalina Porque si me tiro a front Y lo hago perfecto Y voy sobrado Puede ser que suba Te motive Bueno, a lo mejor a ti no te motivo Porque no te da referencia Pero Claro, es que Al saltar corriendo No tiene nada que ver Con saltarte parado No, escúchame Pero si yo voy con esta carrería Así relajado Vaya, que miedo Mira que te acerques Bueno, no corras mucho A ver, lo bueno es que Corriendo es sobrado, bro Dios Que pensáis que hay que saltar Esto amarillo Pero es que detrás Hay una roca roja Que también hay que pasar Y es muchísima distancia Madre mía, front Va a llegar seguro Vamos a el hack De la canción esta Que no sé cuál es Pero me sube Graba ya, graba ya Pero llégalo por tu madre Fuerte, eh Vale, ha llegado Ultra sobrado Pero claro Ha sido corriendo Qué espectáculo Qué espectáculo Vale, subo Y le pregunto A ver qué opina Del salto de parado Si al final siempre se lía Es que lo he dicho No, siempre se lía Y con todas las medusas Allí Ni es consciente El Tyson yo creo Se la suda ¿Qué tal, bro? Qué fácil, cabrón Vamos a darle de una Deparado ¿Qué? Deparado Ay, ay, ay Me cago en la puta Qué cabrón, bro ¿Bro, guay o qué? Le pregunto a Sensaciones Pero ya sabéis Lo que pasa con la squad Y es que cuando Dos personas de la squad Quieren hacer un salto Y uno lo hace Y el otro va Por lo menos Tyson y yo Llevamos así todo este verano Y esta va a ser otra vez más Espero no cagarme Pero vamos Ya es diferente Ya estoy contento Estoy motivado Y estoy deseando de tirarme Que suba Que me diga algún consejito Y nos vamos Y no me ha dado ni tiempo A celebrar contigo El primer salto Y ya la he hecho de parado Vamos a grabar tu salto ahora Porque lo vas a hacer Esto es la squad No, lo estaba comenzando a cámara Llevamos todo el verano Diciéndolo que cuando Veamos un salto Que queramos hacer los dos Cuidado si te vas a quedar caminando ahora Cuando te damos un salto Entre cejas y cejas Tú y yo Y se tira uno Que va al otro Siempre pasa Tío, los pelos de punta No es que haga frío aquí No, no Es la primera vez Chavales que veo a Tyson Con los pelos de punta Después de un salto al agua Vale, lo miro Y creo que me toca ya Dios, lo acabo de mirar Fuera de cámara Y pensaba que yo iba a decir Hostia, que bien lo veo Pero es que lo veo igual Lo veo un salto Límite terrorífico Le he dicho Tyson, bro Graba Voy a probar mi técnica de pedrada En plan, todo el mundo grabando Así Me coloco Pa Qué perro, bro, eh Qué locura de salto, bro Nos fuimos a la mierda, eh Va Dios Es que estás como una puta cabra, bro Dale Vas a gozártelo, eh Te lo vas a gozar Vamos a ir Nos fuimos a la mierda Sobrado, qué cabrón, eh Yo he tenido que marcar un montón en el aire, tío Hostia Este salto es una barbaridad Es como el siguiente nivel del del hueco O sea, este es lo bueno Que está más lejos Pero puedes caer en la parte que quieras O sea, no hay hueco donde apuntar Hermano, qué barbaridad de salto ¿Cómo has llegado de sobrado? ¿Por qué has llegado tan sobrado? Mano, porque era un salto Yo lo he visto suicida del salto Porque el hecho de Es complicado explicar esto para la gente Que no haga este tipo de saltos Que supongo que no seréis muchos Pero no es lo mismo pasar un par de rocas Y luego caer al agua Que saltar todo el rato Y pasar las rocas hasta el último segundo O sea, estás entrando en el agua Viendo la roca Eso es una animalada del salto Será lo típico que no se aprecia en cámara Porque le hemos dado tan fuerte Que encima hemos llegado bastante a más sobrado De lo que pensábamos Pero yo creo que esto se merece mínimo 30.000 Me gusta el hecho de venir Que hay medusas No pasa nada Se busca, se busca y se encuentra Hemos llegado aquí Hemos visto esta pedazo de macabrada No hemos motivado Pura de cámara Apoyándonos mutuamente Esto es la cual La aventura diaria Que YouTube os trae una aventura diaria Y de este calibre No sé Yo es que lo veo una locura Tío, estoy súper contento Agradecido que está aquí Tyson Porque quizás Bueno, quizás no Si no llega a estar Tyson Sería una locura muy difícil de compartirla A no ser que yo voy y se tire de repente No, no te preocupes Que yo total Yo no estoy Y no me gusta nada Joey ha confiado en nosotros Bueno, de hecho Joey ha dicho Que si llegaba a sobrado Tú le invitabas a una cena Sí, sí Y no va a ser barata, eh Eh, no hemos especificado No olvidarán una mariscada Ah, pues no hemos especificado Y deciros, chavales Que la aventura no ha acabado aquí Porque quiero que miréis Vale, mira esto Mira esto Mira esto Aquí hay unas cuevas No sé si se apreciará Esos huecos que hay ahí Ahí van y tú, eh Con las medusas Claro, habría que ir nadando Con todas las medusas Y vamos a explorar Las cuevas submarinas Más grandes que hemos visto En nuestra vida ¿Quieres verla? Te suscribes Y lo verás en el vídeo Bueno, si llega a 30.000 likes Es que lo subo mañana Es que me da igual Que nosotros vamos a ser igual, eh Pero si no llega No lo subimos Así que os quedáis a verlo vosotros De hecho hay gente Que está entrando ahí con lancha Nosotros no Buceando Buceando de manera Como tiene que ser Una chavales Un abrazo muy fuerte Y nos vemos en la aventura de mañana Como ya sabéis Vídeo diario todavía A las 3 de la tarde Un abrazo muy fuerte Y vivan los bañadores del ER Venga, nos vemos Línea recta Por mucho que quieran Joder con nosotros A día de hoy Nada nos molesta Protegido por Dios Buda y Alay Si no los protege Josefka Tenemos la calle revuelta Subri que te sodio comenta